Escucha usted la esencia del guaguancón Escucha usted la esencia del guaguancón La rumba que ella me llama Está porque me rellaga Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguancón Escucha usted la esencia del guaguancón Guaguancón La salsa que me reclama Y el amor que ella me llama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Vamos, vamos romperos La salsa me está llamando Y del Perú Yo vengo a cantar y usted Escucha usted la esencia del guaguancón Pero que mira que bueno y que sabroso Que suena la orquesta vaya pa' usted señor Escucha usted la esencia del guaguancón 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 Un saludo especial pa' Franky Vaque Tremendo cantante Rubén Escucha usted la esencia del guaguancón Guaguancón sabroso Un saludo a los dementes Amigo de corazón Amigo de corazón Escucha usted la esencia del guaguancón Y pa' la gente, pa' la gente que ha venido aquí a gozar Salsero le canto yo Escucha usted la esencia del guaguancón Escucha usted la esencia del guaguancón 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 De la calle, escúchalo con sabor Escucha usted, la esencia del guaguaco Compartete el sentimiento clave y control Le canto a todos hoy Escucha usted, la esencia del guaguaco Oye, soy peruano y yo lo digo Esta es la esencia, la traigo yo Escucha usted, la esencia del guaguaco Oye, sigue, esta es la orquesta Vaya que se la dedica hoy It's called something, la esencia del guaguaco Escucha usted, 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 la esencia del guaguaco Oye, yo sigo y prosigo cantando Porque ya me pasaron la voz Escucha usted, la esencia del guaguaco Esto, esto está tremendo Esto está sobroso Y está comentando recién, señor Escucha usted, la esencia del guaguaco Guaguaco, para el que sabe Y el que no sabe que aprenda Que aquí se la traigo yo Escucha usted, la esencia del guaguaco Oye, qué chévere, qué bonito Estamos en salsa, en salsa Escucha usted, la esencia del guaguaco Que chévere Eso es para ustedes Para ustedes, con todo el respeto que se merecen De verdad que sí, la orquesta Vaya El aplauso es para ellos Y un saludo especial para Frankie Vázquez Que ya viene Un aplauso tremendo para el tremendo cantante Que ya lo tenemos acá Y viene a alternar con nosotros